Hola, muy buenas. No os lo habíais pedido a esto de hablar de Eslovenia. Habíamos hecho algunos episodios, incluso vídeos en el canal de YouTube, hablando de la Unión Europea, de Hungría, de Polonia. Y nos pedíais hablar de una posible nueva Hungría, una posible nueva Polonia dentro de la Unión Europea. Y como nos habéis pedido este episodio en más de una ocasión, pues nos hemos traído de nuevo al programa Emilio Riz para que, bueno, pues se vuelva a pasar por aquí y nos explique un poquito sobre qué es Eslovenia o quién está al frente de Eslovenia y si realmente estamos hablando de una posible nueva Hungría. Así que hoy en Simple Política, Eslovenia y su futuro. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y lo que queréis que entendamos mejor, porque nos lo habéis pedido varios de vosotros, es sobre Eslovenia y las posibilidades que hay de que sea o se acabe convirtiendo en una nueva Hungría, Polonia, en eso que llaman democracias y liberales. Bueno, para hacerlo, para resolver esta cuestión, para saber más sobre Eslovenia, hemos vuelto a invitar a Simple Política. Estamos encantadísimos de que haya aceptado la invitación. A Emilio Riz. Emilio, muy buenas. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. Yo bien, esta vez ya es por aclamación popular casi el hecho de que hemos recibido pues sobre todo muchos comentarios cuando hablamos de Polonia, de Hungría, de la Unión Europea en general, de hablar de Eslovenia, un país que en principio, sobre todo los que menos metidos estemos en la política europea, pues menos hablamos de ello, no es Alemania, no es Francia, no se oye hablar tanto, pero que realmente, vamos a hacer un mini spoiler de lo que nos vas a contar, pero que podría acabar siendo o podríamos estar hablando de una Hungría-Polonia en un segundo grado o no sé, ¿cómo lo ves tú? Haz un pequeño spoiler de lo que nos contarás. Bueno, realmente digamos que es para situarnos en el contexto europeo, el grupo de vicegrado del que Eslovenia no forma parte, sirve como referencia para un Estado miembro que sin que suene peyorativo es de segunda dentro de la Unión Europea, es decir, nunca en ningún momento ha ocupado una primera línea, pero sí que mantiene posicionamientos duros respecto a muchas decisiones y a muchas reformas, si queremos, que se han intentado llevar a cabo en la Unión Europea en los últimos tiempos, lo que pasa que no tiene el peso específico, ni a nivel político, ni a nivel mediático, que pueda tener, por ejemplo, la Hungría de Víctor Orbán, que por hacer una distinción un poco más clara, digamos que Eslovenia está más cerca de parecerse a Hungría que de parecerse a Polonia, es decir, para no meter en el mismo saco, porque son dos casos distintos, el polaco y el húngaro, la erosión del sistema democrático, si queremos, o esas pulsiones más trampistas, por llevarlo a la simplificación, son propias de Hungría y es lo que está intentando copiar Eslovenia en los últimos años. Para entenderlo mejor, hemos intentado explicar esto, como hacemos habitualmente, en tres claves y precisamente ya acabas de introducir la primera que queríamos comentar, que es el contexto de vicegrado. Cuéntanos, aunque ya sabéis que en la página web tenemos, o en simplepolitico.com, un artículo donde explicamos precisamente qué es este grupo de vicegrado, cuéntanos un poquito más sobre, sí, Eslovenia no forma parte, pero entender el grupo de vicegrado nos podría ayudar a entender un poquito más la situación de Eslovenia, ¿verdad? Sí, a ver, el grupo de vicegrado en la teoría es fácil de explicar, es decir, es el V4, que se ha llamado hasta ahora, aunque daría para otro programa los problemas que están teniendo, es una casa con bastantes líos, ¿no? Está formado por Hungría, por Polonia, por Eslovaquia y por la República Checa y digamos que Eslovenia actúa como satélite de ese grupo. No solo Eslovenia, también podemos meter en ese saco, por ejemplo, a Bulgaria. Son países que, si tienen que elegir bando dentro de la Unión Europea, van a estar siempre más cerca de vicegrado, ¿no? Y al final son los Estados miembros más duros, más euroescépticos, desde un punto de vista de tratar de desgastar a la Unión Europea, de tratar de reconvertir el proyecto europeo hacia una alianza de naciones, más... Yo lo intento llamar desintegración europea en el sentido de que lo que pretenden es deshacer la estructura institucional de la Unión sin salirse de la Unión. Claro, eso es lo que iba a decirte, o sea, especialmente lo hemos visto en muchos países, incluso en Francia, después del Brexit, como ese salir de la Unión Europea ya parece que no le interesa a nadie. Porque, evidentemente, estos países que entraron en 2004 y que se han beneficiado claramente a la Unión Europea, menos todavía, pero, es decir, claro, o sea, es como un grupo que no le gusta a la Unión Europea, como está ahora, pero que tampoco quiere salirse, porque, evidentemente, a ver, no lo dicen así, pero, evidentemente, salen ganando estando dentro. Claro, o sea, el caso aquí, el caso más paradigmático, desviándonos un poco del tema del episodio, es Polonia. Es decir, Polonia se beneficia de una forma abrumadora de los fondos europeos, ¿no? Y, como bien dices, la jornada esta de países que entraron en 2004 no tiene ningún interés en salirse de la Unión Europea. Y Eslovenia, dentro de que es, como decía antes, está un par de escalones por debajo de aquellos que tienen influencia, trabaja codo con codo, si lo queremos llamar así, con Hungría, con Polonia, con Bulgaria, porque son, mantiene pulsiones trumpistas, ¿no? A Janet Jansa, del que luego hablaremos un poco más, se le compara con Trump, porque vende mucho mediáticamente siempre el concepto de el Trump europeo. Sí, sí, bueno. Es fácil de entender. Siempre simplificamos las cosas para entenderlas, sí, sí. Y, entonces, el mapa, digamos, de Eslovenia dentro de la Unión Europea es ese. Es, digamos, un satélite de la Hungría de Víctor Orbán. Oye, y lo que estamos viendo es eso, ¿no? Un grupo de vicegrado que es como estos euroscépticos, pero que están dentro y están muy cómodos dentro. Lo único que quieren, otra Unión Europea. Y tenemos a Eslovenia haciendo un poco de satélite, pero sí como un momento en que se modernó, ¿no? Porque nuestra segunda clave para entender a Eslovenia es la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Es decir, es rotatoria, le tocaba, por ejemplo, ahora con las presidenciales, todos sabemos que le ha tocado a Francia. Bueno, que le ha tocado, simplemente que es el momento de Francia, pero Eslovenia lo fue no hace demasiado. Y me contabas fuera de micro que vimos una Eslovenia durante ese tiempo como más moderada, en esa euro... no sé cómo llamarlo, euroescepticismo. Claro, o sea, Eslovenia presidió, o ocupó, mejor dicho, la presidencia rotatoria del Consejo justo antes de Francia. El contexto era realmente complicado. ¿Por qué? Porque, digamos que era la puesta en marcha del plan de recuperación post-Covid. No le tocó la época más dura, como sí tuvieron que vivir tanto Alemania como Portugal, que fueron los que presidieron en el Consejo, digamos, en lo más intenso... Segunda mitad de 2020 y primera de 2021. Segunda mitad de 2021, eso es. Claro, Eslovenia llegó con todo muy encauzado. Entonces, lo que trató de hacer fue no molestar mucho. Es decir, que su presidencia pasase más o menos desapercibida. Pero al principio de la presidencia, el gobierno esloveno recibió varios avisos por el tema de ataques a periodistas en redes sociales, una serie de mensajes que dejó Janet Janssen, el primer ministro, contra corresponsales en Bruselas, tratando de desmentirles ciertas noticias en un tono, pues eso, muy de tuitero resentido. Es que es la comparación más clara con Donald Trump. Es el líder que cuando se enfada se va a Twitter a contarte su mosqueo, ¿no? Pues la presidencia rotatoria de Eslovenia empezó un poco así. Y aunque después, la verdad que no tuvo sobresaltos. Lo cierto es que fueron seis meses que yo personalmente, y esto ya es una opinión mía, yo esperaba mucha más inestabilidad durante la presidencia eslovena de la que luego hubo. Es verdad que a la larga la presidencia rotatoria del Consejo, salvo que te toque un periodo muy intenso o excepcional, suele ser cómoda, en el sentido de que tienes un papel de árbitro como Estado presidente, ¿no? Del Consejo. Y luego también es un filón, vamos a decir, propagandístico, con comillas, porque, bueno, Macron, por ejemplo, ahora está tratando de reivindicar ese papel, ¿no? Pero la presidencia eslovena lo que consiguió fue precisamente eso, que Janet Jansa y su gobierno bajasen un par de tonos su posicionamiento. Eso. Ya que eres presidente del Consejo, bájame un par de tonos ahí. Por lo menos disimula, ¿no? Deja Twitter. Deja el teléfono. Deja el móvil. Porque además, imagínate, ¿no? En esas reuniones a veces tensas de Consejo de la Unión Europea, etc., que se ponga alguien a tuitear. Bueno, ¿qué fue? Ahora es algún momento del tema. ¿Qué fue lo que provocó el desaire de Pedro Sánchez? Cuando dijo, me voy a tomar el aire, cuando descubrió que había unas filtraciones en esa última reunión que hubo hace, bueno, pues ya hace unas cuantas semanas, ¿no? Pero, bueno, al final, el tema de las filtraciones y de que alguien esté whatsappeando con periodistas o algo así, ¿eso? Todo esto al final, Adrián, lo que el resumen que hay de esto es que esto es un juego político. Y a Eslovenia, en este caso, pues hay momentos en los que le interesa ser el rebelde de la clase y momentos en los que le interesa copiar a los rebeldes de la clase, para ser más exactos. Y hay momentos en los que prefieres pasar más desapercibido, ¿no? Sí, simple política como el podcast. Pues sí, pues sí. Simple política. Para eso buscamos el título aceptadísimo. Oye, acabamos con la tercera clave para entender mejor esta Eslovenia y es hablar del personaje principal que ya nos has introducido y es quién es Janet Jansa. Es decir, ¿qué le da a esta Eslovenia tener como líder a Janet Jansa? Mira, Janet Jansa, no vamos a ir muy a lo concreto, ¿vale? Pero la carrera política de Janet Jansa va bastante en paralelo precisamente a la de Víctor Orbán. Es decir, son políticos que en su juventud lo que trataron de hacer, por ejemplo, Eslovenia, cuando todavía era República Yugoslava, quería, digamos, evidentemente buscaba la independencia como país. Y si Janet Jansa formó parte de ese núcleo de jóvenes políticos muy implicados, ¿no?, en la independencia de Eslovenia. Hay una parte llamativa que es que ha sido primer ministro en tres periodos diferentes. Está en su tercer mandato, pero siempre ha sido muy inestable. Es decir, le condenaron, por ejemplo, le condenaron por aceptar sobornos. Creo, hablo de memoria, que fue en el año 2004. Él siempre lo negó y en 2014, digamos, que esa condena se anuló, ¿no? Siendo ministro también tuvo que dimitir por una serie de cuestiones relacionadas con la corrupción. Entonces, es un político que, como te decía, el espejo en el que se mira es la Hungría de Víctor Orbán en el sentido de que lo que pretende es, digamos, formar una estructura político-social que le proteja. Es decir, Orbán, por ejemplo, tiene una serie de vínculos con empresarios, controla los medios de comunicación y demás. Y eso es lo que trata de copiar Janet Jansa. ¿Qué pasa? Que Janet Jansa es más de brocha gorda que Víctor Orbán. Su forma de hacer política es más brusca. Es un elefante de una charrería. Sí, es un poco que su problema es que no sabe, que no parezca que lo estoy defendiendo, pero no sabe hacer este... no sabe estrujar el sistema con clase. Ya. Hace muchísimo ruido cuando da esos pasos. Es decir, pretende controlar los medios de comunicación en Eslovenia, pero te lo va a contar a Twitter. Ya. O sea, es que entre eso y las condenas que me estás contando, a ver, en realidad sí que podemos llamarle el Trump europeo. ¿Por qué? Sí, sí. Quiero decir, no solo por su estridencia o por... no, no, no. Es que me cuentas en Twitter lo que vas a hacer. Pero sobre todo el tema de... es una persona que ha sido condenada, que ha tenido problemas, que ha tenido que dimitir cuando era ministro. Bueno, que eso también para otro día podemos hablar también de la sociedad eslovena. Es decir, porque vale, sí. O sea, hay que decir, bueno, muchas sociedades donde votamos otra vez partidos corruptos, condenados, ta, ta, ta. Pero, a ver, vamos a ver. Quiero decir, que... La gente ya sabe lo que es Janes Jansa porque la justicia te lo está diciendo. Pero más allá de eso. Es Trump. Es que es... Es Trump. Sí, sí. Y además juega con una ventaja que es que él es un héroe político. Es decir, él para la sociedad eslovena es la representación de ese viaje, digamos, a la independencia del país. Pasa un poco también con los hermanos Kaczynski en Polonia. Uno de ellos, recordemos que por una píldora histórica, se murió en un accidente de avión, creo que en el año 2010. Sí. Y el hermano es el líder de ley y justicia, Jaroslav Kaczynski. Entonces son gente, como Víctor Orbán en Hungría, son gente que la sociedad, pese a todas las artimañas que hayan desarrollado a lo largo de estos años, los sigue asociando con la época de lucha por la independencia. ¿Dónde está la clave aquí? Y su mayor problema, y en Hungría yo tengo la sensación, esto es un poco política ficción, que se va a acabar viendo, es que cuanta más gente joven empiece a votar, esto va a ir desapareciendo. Es decir, son líderes que se apoyan... Pues no se acordarán, para esos jóvenes no serán esos héroes. Claro, ese es el tema. Y ahí Jansa acabará teniéndolas de perder, lo que pasa es que, claro, como en general sus mandatos han sido de todo menos estables, va a tener muy difícil mantenerse en el poder de forma continuada como sí lo está haciendo Víctor Orbán. Vaya, que también podemos decir, y ya por terminar una pregunta muy rápida, que esta Eslovenia, de la que también nos quería todos los que nos estén escuchando que hablásemos, depende sobre todo de la figura, entre comillas, de Jansa. Es decir, a lo mejor cambia esa Jansa y Eslovenia ya dejamos de hablar de una... Hungría o de una... ¿no? O sea, no sé. ¿Cómo lo ves? Es muy probable, porque además tenemos un ejemplo muy reciente, que es República Checa con André H. Babis, que recordemos que salió en los últimos... en los Pandora Papers, y justo le pilló en campaña electoral y acabó perdiendo las elecciones. Bien, André H. Babis era dentro de vicegrado en ese caso, pero era también una persona, un político muy cercano a los planteamientos de Fidel, y de Víctor Orbán, y ahora ya no está en el poder y ya nadie habla de la República Checa como un posible... como una nueva posible Hungría. Esto al final es, como decías tú antes, es simple política. Y es que no depende del país, sino del gobierno. Esto no es... ¿Quién es vicegrado? ¿Visegrado es Hungría? Bueno, vicegrado en realidad es Víctor Orbán. No sabemos si mañana gana las elecciones la oposición, si Hungría se va a mantener en esos postulados o no. Todo depende de quién ocupe, de quién coja el bastón de mando en esto. Yo lo dejaré aquí con estos titulares que estás dando, ¿no? De vicegrado es Víctor Orbán. No, no, pero muy sencillo para entender esto, para entender tanto el grupo de vicegrado como en este caso Eslovenia, que era nuestro tema de hoy. Emilio Ordiz, muchísimas gracias por haberte vuelto a pasar por el podcast, y obviamente te invitamos pronto para que nos expliques más otro tema. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a ti, Adrián, por la invitación. Y a vosotros ya sabéis que nos escuchamos de nuevo mañana en los episodios diarios, y nada, que si queréis apoyar todavía más este podcast, os podéis hacer mecenas, ya sabéis, en patreon.com barra simplepolitica. Así que nada, un saludo y hasta mañana.